Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, bienvenida a esta clase número 4, donde te voy a enseñar y te voy a dar la oportunidad de cómo profundizar en tu paz interior y en tu capacidad sanadora. Seguro que si has llegado hasta aquí es porque las clases que has visto, la 1, la 2 y la 3, ya te han dado conocimientos, ya has aprendido cosas que no sabías, has tenido revelaciones nuevas, has conocido aspectos del Reiki en cuanto a solidez que tiene, en cuanto a que no es únicamente imposición de manos, en cuanto que te puede ayudar a equilibrar tanto a nivel físico como a nivel mental como a nivel espiritual, en tanto en cuanto Reiki no es una únicamente una técnica sino que es un camino también de desarrollo personal y bueno es lo que precisamente hemos visto en la clase 1, en la clase 1 vimos que en la sociedad actual nos lleva al estrés y desconexión con lo que somos, eso es lo que pasa en la sociedad actual, si no hacemos nada para impedirlo nos arrastra hacia el conflicto y hacia el estrés y ojalá que fuera diferente pero la realidad es así y eso hemos visto de manera muy clara y también hemos visto incluso las consecuencias que puede tener según la Organización Mundial de la Salud, estar en unos niveles de estrés y de ansiedad puede llevar a que el 30% de la población mundial de Occidente se encuentre en incapacidad por este tipo de enfermedades, depresión, de ansiedad o de estrés en el año 2030. Luego has visto también en el primer vídeo que es Reiki y que no es Reiki y has visto incluso que era el vocábulo rey y que era el vocábulo ki, que eso hay poquita gente que lo sabe, incluso personas que están avanzadas. El Reiki, has visto que el Reiki ya está consolidado y oficializado por organismos como la Organización Mundial de la Salud o el gobierno de los Estados Unidos. En la clase 2 has visto casos reales de transformación interior y exterior en mi escuela con los alumnos que han hecho el primer y el segundo nivel de Reiki, es decir, ni siquiera han hecho el tercero ni la maestría todavía han hecho el primer y segundo nivel de Reiki y has podido ver qué transformaciones han tenido. Incluso ahora te voy a dejar un enlace para que vean más vídeos también de alumnos de la escuela con transformaciones reales y en muy poquito tiempo en muchos casos. Te he enseñado cuáles son los cuatro pasos para vivir con paz interior y recuperar tu capacidad sanadora. Hemos visto que el primero era tener suficientes herramientas y que funcionen. El segundo era poner en práctica de manera constante y continuada estas herramientas. El tercero era ir acompañado de alguien con experiencia. Esto es determinante. Hay muchísimas personas enseñando Reiki, muchísimas personas, pero que tengan una experiencia profunda, que se hayan formado con los mejores maestros del mundo y que tengan tantos alumnos como en nuestra escuela con éxito, no hay prácticamente o hay muy, muy, muy poquitas en el mundo y eso es muy determinante para tener resultados. Por eso también allá afuera hay tantas personas practicando Reiki y que no tienen los resultados que están obteniendo con nuestros alumnos. Por lo que te he dicho, porque no hay una experiencia tan profunda, un aprendizaje del maestro tan profunda, un compromiso tan profundo del maestro y además también una entrega total hacia sus alumnos para que puedan evolucionar. Y luego también te he compartido una potente técnica de relajación y conexión que espero que lo hayas probado ya algunas veces más. Ya has visto como muy poquitos minutos eres capaz de cambiar la energía. En eso consiste. Evidentemente en cinco minutos no vamos a tener una transformación de nuestra vida. Eso es de sentido común. Pero si en cinco minutos uno puede empezar a sentir cositas que te están indicando que si profundizas va a ver la transformación. Y en la clase tres has visto quién soy yo para ayudarte en esto. Te he compartido cuáles eran mis tres secretos para pasar del sufrimiento a la dicha, que era tener muchas ganas de crecer, que era ser muy entregado y practicar, practicar, practicar y sobre todo ser humilde para aprender de los que más avanzados que yo estaban. Y tercero, invertir también económicamente en mi proceso de aprendizaje. Y también en esta clase tres has visto las cinco maravillas de Reiki. Bueno, espero que hasta aquí hayas de verdad disfrutado, hayas pasado un buen rato. Aproveches la técnica para que te compartí para practicarla más veces, que hayas tomado incluso también notas. Y ahora al final del vídeo, bueno, vas a ver, pero ya te adelanto, aquí al final del vídeo vas a ver que te voy a regalar totalmente gratuito también, incluido en este curso de introducción al Reiki, una meditación guiada que se llama de la respiración luminosa para que la puedas practicar, puedas cerrar los ojos y practicarla según mi voz, ¿vale? Así que este es un regalo para mí, también para ti. Y ahora bien, llegados a este punto, tienes dos opciones y tú decides cuál de las dos coger. La opción uno sería quedarte en la superficie, es decir, con el curso de introducción al Reiki, que aunque ya te haya aportado cosas, es algo muy superficial, es una milésima parte de todo lo que te puedo aportar de conocimientos que tengo del Reiki tradicional japonés y moderno. Y evidentemente también tienes que saber que es una decisión legítima tuya, que puedes quedarte en esta introducción. Cuando alguien se queda en la introducción, los resultados que tiene son mínimos y momentáneos, es decir, no se mantienen en el tiempo. Y eso ocurre siempre. Cuando uno se queda en la superficie de algo, obtiene resultados mínimos. Y cuando uno se entrega y profundiza al máximo, es cuando tiene transformaciones reales. Entonces, esa sería la opción uno, quedarte ya aquí con el curso de introducción, con lo cual yo estoy súper contento de haberte compartido lo que te he compartido y yo espero que tú también lo hayas disfrutado y me siento súper agradecido de que estés aquí. Y la otra opción, si eres una persona comprometida, si eres una persona que no te quieres quedar en la superficie, que quieres de verdad profundizar en tu camino de desarrollo personal, que de verdad quieres tener técnicas para sentirte mejor, para vivir en paz, para despertar esa capacidad sanadora que tienes y si llega el momento poder compartirlo con los demás, si de verdad quieres profundizar en mi escuela, ir de mi mano con mi experiencia, con todos los resultados que estoy teniendo con mis alumnos y ir de un grupo de personas de alta vibración, además de tener más de 20 técnicas y resultados espectaculares y duraderos, este es el camino que te voy a mostrar ahora, que es el curso de nivel 1 y nivel 2 de Reiki tradicional japonés, donde vas a aprender desde la A hasta la Z todas las herramientas que necesitas tener para vivir totalmente en paz y en armonía y ayudar a los demás y no solamente de manera superficial, no quedándote en lo mínimo, no quedándote en resultados mínimos, sino en tener resultados realmente espectaculares. Es una formación 100% online donde, bueno, ahora vas a ver un poco, te voy a describir más adelante, vas a tener el enlace para que puedas ver un poco más en qué consiste todo, pero ahora te quiero contar los beneficios que vas a tener apuntándote a esta formación hoy. Vas a aprender de manera amena, efectiva y rigurosa cómo profundizar en tu paz interior y aumentar tu capacidad sanadora. Vas a tener más de 60 videoclases, es decir, como estas clases 4 que has visto, vas a tener más de 60 con una estructura muy parecida y con tiempos de 10 a 20 minutos para que las puedas hacer de manera amena, de manera rápida y sin que te lleven mucho tiempo. Es de una duración de tres meses, o sea, nosotros te lo vamos a programar para que en tres meses completes el nivel 1 y nivel 2. Además vas a tener 40 audios descargables, es decir, el material que tienes en vídeo lo vas a poder descargar en audio y lo vas a poder escuchar en cualquier lugar. Vas a ir pudiendo conducir en el coche y aprendiendo, vas a poder estar cocinando y aprendiendo. También hay PDFs para que tú los puedas extraer, puedas trabajar en ellos. Meditaciones guiadas como la que te voy a compartir ahora. Tienes unas cuantas más. Tienes la Hatsurejo, tienes la meditación de la respiración en gaso, tienes la meditación para equilibrar los chakras. Muchísimas, muchísima información, tanto a nivel vídeo como a nivel audio, como a nivel meditaciones, como a nivel descargable. Y además lo importante de este beneficio 2 son la experiencia que, como te decía, tenemos en la escuela y los resultados garantizados que te damos. Y ahora vas a ver por qué te digo lo de los resultados garantizados. Beneficio 3. Vas a estar con un grupo de personas con las que ir acompañando. Cuando entres, ahora estás en el área de miembros del curso de introducción al Reiki. En el momento que des el paso siguiente te vamos a dar acceso al área de miembros del curso nivel 1 y nivel 2 y ahí tienes personas más comprometidas todavía. Evidentemente al curso de introducción al Reiki no hay un filtro prácticamente porque al ser el curso gratuito entra muchísima, muchísima gente y entran personas que están comprometidas y otras que no. Te digo la verdad, si tú estás ahora escuchando este vídeo, si estás ahora aquí, seguro que eres de las personas que empiezas a estar comprometidas porque muchas habrán entrado simplemente porque era gratuito y ya está. Y a lo mejor han visto un vídeo y ya, como no, como no están muy comprometidos con su trabajo, no han continuado. Incluso habrá personas que simplemente porque era gratuito introdujeron su correo electrónico y ni siquiera vieron el primer vídeo. O sea que si tú estás aquí, ya eres de las personas que empiezas a estar más comprometida. Pero los que están dentro del otro área de miembros del curso nivel 1 y nivel 2 son personas aún más comprometidas porque ya están dispuestos a invertir también en su formación. Con lo cual irás acompañado de un grupo de personas comprometidas y con un nivel vibracional alto, que era lo que te decía antes, que es muy importante para el camino ir acompañado de personas que también estén en la misma vibración. El beneficio 4 es que vas a tener todos los meses clases en directo conmigo para reforzar el aprendizaje, donde vamos a hacer meditaciones y sintonizaciones. Es en un grupo privado de Facebook donde solamente estáis los alumnos del curso nivel 1 y curso nivel 2 y ahí vamos a estar cada mes como mínimo una vez. Hay meses que dos veces, incluso hay meses que tres veces. Es decir, y esto es exclusivo para alumnos de Reiki en tu vida. Beneficio 5. Vas a tener un apoyo personalizado por mí, tanto por mail como por el área de miembros, como por WhatsApp. Y esto créeme que tiene un valor altísimo. Me hubiera encantado, me hubiera gustado que cuando yo empecé, mis mentores y mis maestros, que estoy súper agradecido de ellos evidentemente, pero muchísimos de ellos prácticamente no pude tener apenas contacto después de aprender con ellos. Era un contacto muy difícil. Conmigo vais a tener un acceso directo por estas tres vías que os digo, por mail dentro del área de miembros y por WhatsApp, donde os voy a dar total apoyo. Y el beneficio 6 que te hablaba antes de la garantía total de satisfacción. Estamos tan seguros de que esta formación te transforma la vida, que si no es así, te damos hasta 30 días, nos lo dices y te devolvemos tu dinero. Esto es lo que decimos garantía de resultados. Si pones en práctica lo que te vamos a compartir y no tienes resultado, nos lo dices y en 30 días te devolvemos el dinero. Y el beneficio número 7 que vas a tener es la titulación. Vas a tener una doble titulación creada por el Instituto Internacional de Reiki de nivel 1 y nivel 2 de Reiki tradicional japonés. Es decir, vas a tener dos diplomas certificados por el Instituto Internacional de Reiki y con el sello de nuestra escuela de Reiki en tu vida también. Así que bueno, como ven, no es poco y te estarás preguntando, porque bueno, ya incluso en anteriores vídeos ya me lo habéis preguntado varias personas, cómo acceder. Bueno, te digo que solamente quedan algunas plazas a condiciones especiales y exclusivas. Si ves el curso por ahí, lo vas a ver a un precio totalmente diferente. Por haber llegado hasta aquí y por demostrar que tú eres de esas personas comprometidas durante 72 horas, porque esto no lo podemos mantener siempre, evidentemente durante 72 horas vas a tener un precio especial muy por debajo de lo que vale esta formación de nivel 1 y nivel 2. Aquí debajo del vídeo habrá, está el enlace y si no lo encuentras puedes poner este enlace en tu navegador que es www.reikintuvida.com barra exclusivo y vas a ver ahí los detalles que te hacen falta ver de esta formación y cómo apuntarte. Como te digo, esta promoción es exclusiva, por favor, este enlace no lo compartas con nadie. Es únicamente para las personas que habéis entrado en el curso, pero que habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Este es mi agradecimiento para las personas que estáis comprometidas y estáis llegando hasta el final, ¿vale? www.reikintuvida.com barra exclusivo y aquí debajo del vídeo lo tienes también. Nos vemos ahí porque ahí también tengo unos vídeos donde te explico un poco más en detalle en qué consiste la formación de nivel 1 y nivel 2. También te comparto las 4 Gs que nos hacen únicos como escuela, que son las 4 garantías que no dan en ningún lugar y nosotros lo estamos dando como escuela de Reiki y ahí también vas a poder conocer más de nuestros alumnos a través de imágenes que ellos comparten con sus textos. También vas a poder ver vídeos de ellos y sobre todo te espero, te espero dentro. Recuerda que tienes 72 horas para aprovechar este bono y esta exclusividad. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el nivel 1 y en el nivel 2.